Música Puede ser ese canto oír La novia preparada ya está aquí Los cielos están atentos a la boda de los tiempos Puede ser ese canto tú oír Unida la familia se prepara Eres invitado para entrar Mi novia está dispuesta Viene ya la hora Cuando el novio anuncia a todos ya entrar Tú eres ese canto oír La novia preparada ya está aquí Los cielos están atentos a la boda de los tiempos Puede ser ese canto tú oír Este tris segundo dejaremos Dejaremos Para esa forma celestial 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 Y el vos tras al líder A la tierra preparada Cuando el novio anuncia a todos ya entrará No importa Detalle Puede ser ese canto oír La novia preparada ya está aquí La novia preparada ya está aquí La novia preparada ya está aquí Los cielos están atentos a la boda de los tiempos Puede ser ese canto o puedes ser ese canto tú oír Subtitulado por Jnkoil Es un saludo Subtitulado por Jnkoil